¡Hola coleguitas! Vale, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un servidor de Minecraft dentro de nuestro ordenador, pero además este servidor va a tener algo especial y es que lo vamos a poder modificar con mods que vamos a programar nosotros en javascript. Entonces lo que necesitamos primero es acceder o descargar este archivo que lo ponemos aquí. Es una plataforma utilizada por muchos otros porque existen infinidad de plugins y vamos a realizar esta instalación. Entonces, este de aquí lo utilizan mucho lo que sea una plataforma que se llama Lean to Mod, que es estupenda para aprender a programar con javascript y además es una plataforma que es muy chula y además pues también tienen otros módulos donde hay academias online donde también lo utilizan. Entonces vamos a la instalación para crearnos nosotros uno propio. Entonces le damos a Installation, click here. Este link lo pondré debajo de este en la descripción del vídeo y click here to download a zip file. El servidor ahora se llama SpileBot, ¿vale? Existen muchos basados en BookIt, otras muchas opciones, bueno, en fin. Pero este es una especie de un pack donde nos va a hacer un SpileCode Server, ¿vale? Me parece que está basado en BookIt, no vale mucho caso. Pero lo que sí que tiene de especial es que va a utilizar SkipCraft, que es un plugin para que javascript pueda ser interpretado dentro de esta plataforma. Entonces yo voy a mi escritorio, lo meto aquí en una carpeta dentro de mi escritorio llamado Minecraft y lo extraigo todo, extraer de aquí. ¿Vale? Una vez hecho esto, vengo aquí y veis que tenemos un SpileBot, que es el módulo Java que se va a ejecutar y una carpeta de script. Muy bien. Entonces yo vengo aquí a mi sistema, ¿vale? Y accedo a esta carpeta que se llama SpileBotServer, ¿vale? Y aquí tenemos todo esto, ¿vale? Es muy fácil. Lo único que hay que hacer es clicar dos veces y ejecutar. Entonces, hay algunas opciones o hay algunos casos en los que ya te explican cómo hacerlo, pero bueno. No nos vamos a meter mucho detalle. Aquí lo que hace es, al principio, ejecuta el Java con un giga de memoria. Veis que pone "-XMXM24M". Vale, si quisiéramos definir eso por un poquito más pequeño, por ejemplo, la mitad de la memoria RAM, sería "-XMX512M". ¿Vale? No tiene mucho misterio. Se ejecuta en el puerto 25565, que es el que coge por defecto para todos los... para Minecraft. Aunque he visto que en algunos puede ocurrir otro. Y entonces esto empieza a hacer toda esta información. Si sale ScriptCraft es que está bien y al final tiene que aparecer un test complete. ¿Vale? Una vez creado eso, vale, ya lo tenemos configurado. Vemos que, además, se nos ha creado toda esta lista de carpetas y documentos. Entonces vamos a ejecutar nuestro Minecraft. Minecraft, además, a ver, aquí lo diré, lo explicaré. Tenemos que ejecutar un nuevo perfil, ¿vale? Entonces yo tengo varios perfiles. Yo voy a crear uno y el que me recomiendan que sea la nueva versión 1.9. Cuidado porque Minecraft ha llegado hasta la 11. Entonces voy a poner ScriptCraft 1.9. La guardo y en el momento de ponerme a jugar, elijo la 1.9. Entonces se pone a descargarla, 1.9.jar y etcétera, etcétera, etcétera. Esta versión de Minecraft, bueno, la he pagado, pero si descargáis una versión pirata cliente, no habría tampoco ningún problema, ¿eh? Es decir, es compatible. ¿Vale? A ver, despaqueta y crea el juego. ¿Bien? Muy bien. Ahora voy aquí a Multiplier y entonces creo un ScriptCraft. Vamos a hacer los pasos desde el principio. Voy a poner el servidor, que es el que se ha ejecutado aquí detrás, ¿vale? Y sin liarme mucho pongo localhost. Localhost que es la... porque estoy en mi versión local. Si estuviera compartiendo con amigos tendría que dar la IP de mi ordenador, pero bueno, en fin. Aquí se ejecuta igual. ¿Vale? Y aquí estamos. Aquí estamos en nuestro mundo. Y lo primero que vamos a hacer es ver que podemos ejecutar todos los comandos. No sé. Por ejemplo, pues, ya empezamos un poquito mal, pues, no tiene todos los comandos o todos los permisos para mi personaje. Que en este caso soy yo, o WonderWound. ¿Vale? De esta manera, ahora ya tenemos la opción de poner comandos en javascript. Y para meter comandos en javascript, lo único que tenemos que hacer es poner una red diagonal, js, y escribir los métodos o funciones que están permitidos en javascript, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a hacer un holamundo y me aparece en mi chat el polamundo. Si yo pongo js, o c, por 4, me sale el resultado, que son 48, ¿vale? Y podría realizar otras muchas estructuras, como por ejemplo, definir un for, un nucle, todo lo que yo quiera, un condicional. Así que, por ejemplo, 1 es igual a 2. Falso. ¿Veis? Si js1 es igual a 1, entonces es verdadero. ¿Vale? O sea, todo lo que nos permite crear un lenguaje de programación, también lo tenemos aquí. Y si, por ejemplo, yo hago una función ya programada, como puede ser la de sphere, elijo el tipo de bloque, entonces lo voy a hacer de 10 bloques de run. Pues vemos que se está creando aquí una estructura de una esfera, que es una función reservada. Y esta función reservada, crea todo este elemento. Donde nosotros le metemos los parámetros de entrada, que en este caso era el tipo de bloque, y la bloda del tamaño. Y al igual que puedo crear otra función reservada, que en este caso era el castillo. Y ahora mismo, tapa un ratillo y aparece un castillo. ¿Vale? Pues sabiendo que ahora ya funciona nuestro servidor con Scriptcraft, vamos a empezar a aprender a programar en JavaScript utilizando Minecraft. ¿Vale? Así que, donde podríamos empezar sería a través de la documentación que hay en la página. ¿Vale? En la documentación de la página, que establece la instalación. Y luego nos puede llevar a unos primeros pasos para ser como una introducción, introductorios para hacer este servidor, empezar a aprender a aprender JavaScript, variables funcionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo mejor de todo sería ir a donde está la documentación de Scriptcraft. Y en esta API, ¿vale? Podemos encontrar toda la documentación que necesitamos para poder ejecutar todo lo que nos ofrece este programa. ¿Vale? Que es una barbaridad. Si vamos un poquito más abajo, podemos ver, por ejemplo, esta funcionalidad para crear un castillo. o la esfera. Aquí está. Vemos que es esta misma que acabamos de meter y tenemos muchísimas más. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, esta es la manera que vamos a empezar para configurar un servidor en Minecraft, un servidor en Scriptcraft y desarrollar un editor de texto, todas estas funcionalidades para crear nuestros propios mods. ¿Vale? Así que nos vemos en el próximo tutorial. Y un saludo, suscribiros a mi canal y todas esas cosas. Venga, chao. Y un saludo del cepillón. ¡Vale! Y un saludo. ¡Voda. Y un saludo. ¡Vaja! Yاف operateds a mi canal.